Y Tauro. Siguiendo con este tema de cómo los monstruos eran terribles, hay una historia en la mitología griega que tiene que ver con el Minotauro. El Minotauro era un monstruo que en algunas se dice que era un toro gigantesco, en otras era un hombre con cabeza de toros, en fin, el tema es que se comía a la gente que se encontraba. Y sin embargo, en la leyenda, un par de amantes logran vencer al Minotauro. Amadísimos Tauro de mi vida, ya que Mercurio y Venus van a entrar en la constelación opuesta, ustedes vencerán cualquier monstruo. Porque ustedes son la estrella de sus vidas y tenemos que tener fe, no te asustes. Por cierto, en toda la Biblia se dice 365 veces, no tengáis miedo. Y en la Escritura se dice no tengáis miedo una vez por cada día del año, mío amado Tauro, porque no debes temer. Sin temor en tu corazón, serás la estrella de tu vida. Aprovechando que Mercurio y Venus te ayudan hoy y los días que vienen. Querido Tauro.